El Papa Francisco recibió a los artistas del mundo del humor, primera vez que el Papa recibe a los humoristas, y les expresó su admiración por expresar y tratar en el lenguaje de la comedia, el humor y la ironía, problemas pequeños y grandes de la historia. Miro con admiración a los artistas que se expresan en el lenguaje de la comedia, el humor, la ironía. ¿Cuánta sabiduría hay en ustedes? De todos los profesionales que trabajan en la televisión, el cine, el teatro, la prensa escrita, con canciones en las redes sociales, ustedes están entre los más queridos, buscados, aplaudidos. Ciertamente porque son buenos, pero también hay otra razón. Tienen y cultivan el don de hacer reír. En medio de tantas noticias pesimistas, inmersos como estamos en tantas urgencias sociales e incluso personales, señaló el Papa, ustedes tienen el poder de difundir serenidad y sonrisas. Ustedes son de los pocos que tienen la capacidad de hablar a personas muy diferentes, de distintas generaciones y precedencias culturales. La alegría permite a compartir y es el mejor antídoto contra el egoísmo y el individualismo. la risa también ayuda a romper las barreras sociales, a crear vínculos entre las personas. Nos permite expresar emociones y pensamientos, ayudando a construir una cultura compartida y a crear espacios de libertad. Francisco reconoció en ello su talento como don valioso. Al hacer sonreír al otro difunden paz en los corazones, entre las personas, dijo, ayudándonos a superar las dificultades y a sobrellevar el estrés cotidiano. Ayudan a encontrar alivio en la ironía y a tomarnos la vida con humor. Y les recomiendo que hagan como él, que cada día lean la oración de Santo Tomás Moro, Dame Señor sentido del humor. Es una gracia, señaló, que pido todos los días porque me hace tomarme las cosas con buen humor. Dame, señores, el senso del humorismo. ¿Conociste con la preguera, vos? Ah, vos debes conocerla.